Aleluya Sacerdote y ofrendase Como cordero Fue llevado al matadero Y no abrió su boca Él es el último y primero Como cordero Fue llevado al matadero Y no abrió su boca Es el último y primero Sacerdote y ofrendase 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 Corrió el velo Fue llevado al matadero Fue llevado al matadero Él es el último y primero Sacerdote y ofrendase Sacerdote y ofrendase Corrió el velo Fue llevado al matadero Fue llevado al matadero Él es el último y primero Sacerdote y ofrendase Sacerdote y ofrendase Sacerdote y ofrendase SACERDOTE Y OFRÉNDASE SACERDOTE Y OFRÉNDASE SACERDOTE Y OFRÉNDASE NO HAY OTRA Dios si le pido si va a ofrendar haga de cuenta que está entrando al atrio el lugar santo y está poniendo su ofrenda en el lugar santísimo hágalo con entendimiento espiritual si ofrenda hágalo ya pero hágalo con entendimiento espiritual corrió el velo fue llevado al matadero él es el último y primero sacerdote y ofrendase corrió el velo fue llevado al matadero él es el último y primero sacerdote y ofrendase corrió el velo fue llevado al matadero él es el último y primero sacerdote y ofrendase corrió el velo fue llevado al matadero él es el último y primero sacerdote y ofrendase 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 tienes que entrar y el Señor te está llamando a entrar profundamente profundo 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 no a vivir una vida superficial profundo profundo no a vivir una vidapresa sacerdote y ofrendase sacerdote y ofrendase SACERDOTE Y OFRÉNDASE SANO ENFERMEDADES ROMPIÓ ENIQUIADES SACERDOTE Y OFRÉNDASE SACERDOTE Y OFRÉNDASE ¡Oh, sí! ¡El cielo lo declara! Y en este momento tan santo que estamos teniendo Meta su mano en el mundo espiritual Baje su liberación Baje, baje su liberación Baje su sanidad Baje su milagro financiero ¡Métase! ¡Ya estamos ahí! ¡Ya estamos ahí! CURÓ ENFERMEDADES ROMPIÓ INIQUIDADES ABRIÓ FAUDIVIDADES SACERDOTE Y OFRÉNDASE ¡SACERDOTE Y OFRÉNDASE ¡SACERDOTE Y OFRÉNDASE ¡Y OFRÉNDASE Esa es mi visión Es el poder Es el poder Es la vivición perfecta Esa es mi visión Vamos a adorar un momentico más Vamos a estar acá unos cinco minutos Siento que tenemos que adorar Vamos a adorar